Y hay malas noticias para la cantante Isabel Pantoja. Sus abogados agotaron el último recurso que tenían para evitar que ella fuera a la cárcel, por lo que en menos de 72 horas será puesta en una celda. Recordemos que la artista española lleva varios años intentando demostrar que es inocente del delito de blanqueo de capitales, por el que su novio ya fue condenado. Si te digo ya adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado y ha repetido.